Muy buenas, sentíos, bienvenidos de nuevo a Far Cry 6, ok, aquí estamos de nuevo La verdad que tengo muchísima curiosidad, pero no vamos a ir ahora Cañada de mamutito, que es una especie de cerdo gigante, que se había escapado de un zonder Ordenando un castillo y todo esto, zona de caza de ciervos, ok O sea, se dan sobre todo porque había encontrado una metralleta, algo así Pero claro, daño a metralladora ligera, bueno, de momento no lo voy a cambiar, ¿no? Vamos a ir así Nos llaman ¿Dani? ¿Me escuchas? ¿Ya está listo ese helicóptero? Sí, pero hay un cañón antiaéreo que bloquea la zona cercana a los barcos de castillo Ponte al día, anciano, ya me encargué de eso Cuidado, Dani, empiezas a sonar como una maldita guerrillera de verdad ¿Ese cocodrilo tiene nombre? Sube a lo alto del faro, libertad se alta Ok, está a tomar por saco Y me da a mí que lo único que podemos hacer de viaje rápido es armonía Creo que sí Así como de viaje rápido Pues, vale, si tenemos que ir para allá, vamos a ir aquí Aquí va a haber una base Sí, sí, contrabando Yarano Vale, vamos a hacer un viaje rápido a armonía Vale, una vez que estamos por aquí por armonía Madre mía Vamos a ir aprovechando Y aunque no nos pilla del todo de camino, la verdad No nos pilla del todo Vamos a ir a contrabando Yarano, la antiaérea que se refería es esta que reventamos por aquí Vale Vale, pues voy a ir tirando para allá a 400 metros Si pasa algo lo pondré, ¿de acuerdo? Hay un pringado Oh, niño Qué hábil soy Directamente que iba con un lanzagohetes Munición al completo No me prestarás tu caballo, ¿no? Con calma Vale, pues nada, voy a tirar para allá 200 y pico metros Tampoco está muy lejos Vale, ya estoy por aquí Parece ser que donde la caja está de armas Aquí hay una base Tenemos una base Así que vamos a intentar asaltarla Vamos a intentar pillar aquí a todo lo que podamos Debo desactivar la alarma Sí, ¿verdad? Ahí hay un animal Oye, ahí hay uno Ah, pues no Es un maniquí Vale, todo animales Tampoco se ve que haya mucha vida por aquí La verdad Mucho enemigo, ¿no? O igual están escondidos Puede ser posible Bueno, ya hay otro soldado Molaría tener un lanzagohetes o algo de esto Sí La verdad que bastante Y la alarma Yo desde luego desde aquí O igual sí ¡Hala! Ya está Ha reventado la alarma Cojonudo ¡Qué fácil, eh! Vale, no se han pillado Ok Pero se ha muerto ¡Perro de las narices! ¡Eso, atropeale! Voy a dejar que se enfríe Ahí estamos Dejamos que se enfríe ¡Ey, wow! ¡Me están disparando! ¡Apúrate un poquito! Vamos a ver si... ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Me está! ¡Hombre, si le llego desde aquí! ¡Cojonudo! ¡Ya no tengo balas! ¡Pack! ¡Qué francotirador! Vamos a tener que bajar, eh Sí Vamos a bajar por el otro lado Vamos a bajar por aquí Usamos el gancho Podríamos usar también Lo que es el paracaídas Y todo esto Esto lo puedo yo romper Por aquí Por aquí ponete que aquí hay peña Vamos a intentar meternos por aquí Vale, el perrito de las narices Ok No me gusta ni mucho matar a perros y a tal Pero bueno, es lo que hay Vale, aquí está ardiendo Si podemos ir por otro lugar Sobre todo podernos colar por algún sitio Estaría muy bien Vamos a intentar tirar por allí A ver si encontramos algún lado Viene cocodrilo Me carga la alarma de la forma más absurda, eh O sea, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento, pero es lo que hay Vamos a ver si le damos un poquito para el pelo Aquí es que tiene que quedar alguno Digo yo, eh Igual es quinto en la madre aquí Vale, vamos recogiendo cosas Latar de alcohol Pero que quedas que pringado de ahí Pues eso estoy, estoy en ello Estoy en ello Ok Me he traído un poco de camino Pero que le vamos a hacer Vale, aquí tenemos una El acceso De la armería, vale La tarjeta de acceso Oh, sí señor Oh, oh, oh Coge munición Y aquí tenemos un nuevo arma En general Pistola automática Madre mía Madre mía Qué bueno Vamos cogiendo así más cosas y tal Esto no se abre, ¿no? Y aquí no habrá el típico cartel Que podamos reventar Para quedarnos en este sitio Lo típico El típico cartelito Y todo esto Vale, vamos a lutear aquí Luteamos más cosas Vale, pues Yo creo que estos Los hemos aniquilado Directamente Allí arriba También hay más Allí arriba Lo voy a acercar así En un momento Ya que estoy en modo destructor Entonces así Vale Tranquilidad Si ya no llevas casco ni nada Te disparo en toda la cabeza Y no te mato Reserva tiempo para tu familia Vale, por aquí tiene que haber alguien Bueno, está viniendo uno Y se está yendo con el coche Porque yo no sé si podré subir Sin que me pille toda la base O lo que sea Madre mía Me van a cagar viendo Es lo que tiene ser francotirador Que tienes que vigilar tu espalda No, no, no No bajes No, no No quiero que bajes Sácame los primáticos Una tormenta poderosa Necesita un líder poderoso Vale, ahí hay uno Artillero Munición perforante Se Su líder Hasta que la tormenta Haya pasada Hasta que los terroristas Delibertares De las plazas Dios Le he reventado Pero enterito Pero enterito Vamos Le he volado al melón No hay aquí ningún cartel ¿No? Que se pueda reventar Saca la escopeta He oído He oído un jaguar O algo así ¿Hay alguien aquí? ¿Se larga o qué? Que suenan cosas muy raras No quiero morir Este es mi propio bicho Por aquí tienen un montón de gasolina Vamos a coger más material Vale A ver qué nos dan Pólvora Qué bien Es unos ruidos muy raros Pocodrilo Voy, hombre, voy Voy en camino, Clara Acuérdate, Dani Por favor El destino de libertad Depende de lo que pase hoy ¡Miramos con ese camión! Ahí estamos Sembrando el caos Con nadie No pasa nada Madre mía La estamos liando parda Pero pardísima Aquí estaría el mamutito Que es el cerdo gigante Venga ya Nos van a reventar, eh No es por decir nada Por aquí hay algún otro bicho, eh Porque suena algo muy raro por ahí Míralo, sí Suenan cosas muy raras Vale, podemos cruzar por allí Que parece que hay un estrecho Que hay un estrecho y todo eso O podemos cruzar por aquí Tirar para allá Baja por aquí No te hagas excesivo daño Y... Voy a tirar por allí, ¿no? Que parece más fácil Para que no nos rompamos la crisma Básicamente Pues nada, vamos para allá Dani Quiero decirte algo Ese fue un discurso increíble Escúchame Sin importar lo que pase hoy Quería agradecerte por todo lo que has hecho Por libertad Y por mí Agradeceme cuando atravesemos el bloqueo de castillo Sí ¡Joder! ¡Y aquí hay cocodrinos! ¡Me podías proteger, guapo! ¡Madre mía! ¡Me han atacado dos cocodrilos! Tamaño familiar Sí Por cierto Ya estoy llegando a la zona Vale Que hay que subirse ahí a lo alto Vale, ok Con esto igual no me los cargo, ¿no? Cerdo salvaje Estamos en la zona de Mamutito Ahora mismo Por cierto Estamos en su zona Saca la escopeta, anda Vamos a intentar ir allí, ¿no? Vamos a ver Robar caja de suministros Entrega suministros, ¿no? Sería lo suyo Bien, hombre Bien Pólvora Material de manita Estamos consiguiendo bastante Podemos mejorar cosas, ¿eh? Y más silla de supremo Bien Dani ¿Dónde estás? Voy Esta es nuestra única oportunidad Para cruzar el bloqueo Voy en camino, Clara Apúrate, Dani Por favor El destino de libertad Depende de lo que pase hoy Ese es el cerdo gigante ¿Eras tú o yo, Mamutito? Sí Lo hemos matado Sí, señor Madre mía, casi me revienta De carga Hemos matado a Mamutito Nos hemos encargado de él Sí, señor Un pedazo aquí Cabalí a lo bestia Vamos a intentar llegar al paro Interesante Hay una mesa de trabajo Que nos podría venir de perlas Estos son de los nuestros Vale, bien Un rostro nuevo Recogemos chatarra Recogemos todo esto Los pesos y aranos Y vale, vamos a ver A mesa de trabajo, ¿no? Porque tenemos así cosas Vamos a ver Podemos ir al supremo También armas de transportes Garpun Y Udar Vale, de momento No nos dejan aquí nada más Y aquí tampoco Bueno, pero más o menos Vamos bien Me gustaría El tostador Estaría muy bien Modificarlo Podemos modificarlo Aumenta la capacidad Del tanque de combustible En un 50% Derivar enemigos y objetos Estaría genial Llega más lejos Mientras apuntas con la mira Si así podríamos modificar Ese de ahí La escopeta es que no podemos Modificarla El fusil o el M16 Este de aquí puedo meterle Algo más Que sea más guay Algo así Compensador Vale, tiene el silenciador Estadounidense Podríamos llegar hasta las balas Mira 4x de medio alcance Vale Mira mejorada de 4x A por 6 Vale Mira por 8 Mira por 8 De medio alcance Con un tiro de precisión La que llevo Que es Permite contener la respiración Mira telescópica de manitas Mira rusa pequeña Mira telescópica Probamos una telescópica Por 8 Voy a probarla Venga Vamos a probarla Cañón Tal Telita Por lo menos así Yo creo que algo mejor Tiene que ir Desde luego Vale, creo que se podía subir Por algún sitio Bueno, por aquí Directamente, ¿no? Por aquí hay enemigos, ¿eh? O por lo menos está El cochecito aparcado Buah, me gusta mucho más Sí señor Tiene pinta de más preciso Prohibido el paso Claro Estoy cerca de los barcos de castillo Muy bien, Dani Abordarás esos barcos Como nuestro elemento sorpresa Julio, ¿dónde estás? En el faro, jefa Bien sentado Con un lanzamisiles Y con el objetivo a la vista ¿Qué me dices, Raiza? En lo alto de la torre Con el arma cargada Y la mira ajustada Ahí, ahí, ahí Madre mía Madre mía, que loco está Ok Espero que así sea Sí Sí, había una caja de armas ahí A ver, baja un momentito Un momentito Por aquí tiene que haber Una caja de armas O algo de esto Nos lo está indicando Sí Aquí está, jolines ¿Cómo no lo había visto antes? Viva la libertad Fusil nivel 2 Vamos a ver Vale, sería un fusil Nivel 2 Si tengo un fusil De francotirador De momento Es que es lo que me gustaría Es que de francotirador Solo tengo ese No tengo más Que es lo que me gusta a mí Tira así Ok Me digo Ahí hay una Un arma Sí Yo estaba ahí dejando De lado completamente ¿Vas a subir? Sube, 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 sube Vamos a examinar El bloqueo Mami, te recomiendo Usar la cámara Para echar un vistazo Vale Es lo que vamos a hacer Mira, antes de saltar Sí, deberías Si Lita estuviera aquí Estaría sonriendo Y avanzando A esos barcos Mira, ahí hay un francotirador Allá arriba Si Lita estuviera aquí Le patearía el trasero Por ocultarte un secreto Cuídate mucho, Julio Debería apagar la alarma Y puedes traer fotos Si quieres Y todo el asunto Y la alarma Está a tiro bastante Pero hay varias Hay Dos alarmas Por cada barco Y aquí arriba No hay nadie Vale Este con un lanzacovete Madre mía Despeja Y asegura los barcos Hay que despejar Ambos barcos Para que puedan huir Los botes del guerrilleros Madre mía Y como me meto yo En los barcos Aquellos Como me meto yo En los barcos Aquellos Me lo queréis explicar Dios mío Desde aquí Fallas seguro Vamos Buenas noches Sí señor Hemos volado la cabeza Ya no le veo No sé dónde ha ido Una cámara No sé si los demás Se han enterado Siguiera Vaya Bueno Por lo menos Me desecho El francotirador Adiós Ese también ha muerto Vamos a ver Si podemos Pegar un mochazo A otro Lo que sea Estaría muy bien Nada En otro se nos ha escondido Por ahí Intenten pedir refuerzos Vale Desactivada La alarma Ok Lo cual está guay Por lo menos En ese barco Sí Pues yo creo Que a ese barco Podríamos tirarnos No sé si habrá Muchos soldados Dentro Puede ser que sí Adiós refuerzos Adiós refuerzos Bien Están desactivadas Las alarmas En ese barco Por lo menos Sí Es que desde aquí No tengo No No tengo capacidad Para Desactivar Las otras dos Lo que yo no sé Es si me tiro Un paracaídas Pero es que lo dudo Mucho Si podremos subir Por algún sitio De estos Hay una escalera Efectivamente Hay una escalera Mierda Cabe la escopeta Gracias Raiza Gracias Raiza Todas por saco Y hombre Vamos a intentar Reventarles O sea que aquí hay un huevo What the fuck Pero que la ha sido el bestia Pero que bestias Hay un helicóptero ahí Cuidado con la puntería Dani Le disparas a tu bando Pues sí Me parece que me estás Disparando tú a mí Loco Me ha pegado unos cohetazos Que flipa Chaval Y creo que has sido tú Y a mí eso me sienta muy mal Eso intento Adiós Adiós Hay algún enemigo aquí Sí Le he dado de hierro Perdona Juan ¡Qué cabrones! Se ha caído también Pues son un huevo Ya, ya lo veo No lo parece No lo parece Estaría corrigiendo tu puntería Ahí estamos Uno menos No sé si tirar para allá Como si fuera tan fácil Juan Sí, como si ¡Wow! ¿Qué está pasando? No es un buen momento No me tenía que haber venido aquí Vale, una menos No me gusta donde me he metido No Me sentía más seguro en el otro lado Me gustaba más el otro lado Sí Vamos a ver si le puedo destrozar Si pillo alguno Adiós Ese se ha caído Vamos a ver si podemos con todos ¿Ok? Vale, quedan dos pringados A ver si me los puedo cepillar Adiós Otro bueno Otro menos Yo creo que queden 50.000 y la madre ya Otro menos No, no hay artillería pesada Por lo menos a mí no, eh Por Dios Vale, otro menos No sé si invadir a aquel barco Asaltarle No sé si bajar y asaltar a aquel barco Estoy tentado, eh Estuve muy tentado en hacer eso Estoy súper tentado, sí Voy a hacer eso No pasa nada Vamos Espero que no me acribillen ahora Sube, sube A ver si te vas a ahogar Espero que no nos disparen Vamos Pues te va a tomar por saco Vamos Vamos Pues está lejísimo Está lejísimo Está a tomar por saco Vamos Parecía que estaba aquí mismo Vamos a intentar subir Vale Ya estamos aquí Creo que es Juan, ¿no? El que está ¡Venga! Sí ¡Suscríbete! ¡Hala! Nos hemos cargado el peso pesado La victoria es nuestra, efectivamente ¡Vais a morir todos! ¡Fuera! De otra menos ¿Ya acabamos? ¡Sí! Creo que sí O no lo sé ¿Hay alguien más? Despejar a un buen barco, sí Completado, ¿ok? ¡Victoria! No podríamos haberlo hecho sin ti, Dani Aún no terminamos Volveré allá Colocaré algunas cargas Y me aseguraré de hacer volar esos barcos de mierda Repórtate cuando termines, Julio Recibido Dani Voy en camino para recogerte Vale, de acuerdo ¿Dónde estás, Clara? Sí ¿Dónde estás, por favor? Estaría bien No tienen nada los barcos En plan Ya lo hemos cogido, ¿no? Ey, Juan Sí, señor Juan Cortés Ahí está, Clara Bien ¡Oh, la, la! Sí, señor Viva libertad, Dani Por seguido Vaya espectáculo Tengo que reconocerlo, Clara Lo lograste, coño Lo logramos, Dani Esa fue la diferencia ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda Para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones Si algo nos enseñó el bloqueo Yankee Es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada ¿Ese es el sueño? Sí, claro Los Yankees podrán pagarte por estacionar sus autos O recoger su fruta Pero jamás serás una de ellos El sueño americano no incluye nuestro color Bien Ya que estamos arruinando sueños ¿Qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo maten Espera ¿Qué? Es la verdad ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani No soy tan ingenua como piensan Esta revolución liberará a Yara Pero no remediará todo Yara arderá cuando tomemos el Capitolio Será por una guerra civil Pacciones, jefes militares Golpes de estado con apoyo extranjero Elige una Los Yaranos se matarán entre sí durante una generación Ajá Libraré esta batalla durante el resto de mi vida Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución Mi labor es mostrar la manera de romperlo Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto No, Dani Todos mis seguidores Quienes se unieron a Libertad Eligieron esto Pero de verdad Puedo imaginarte acomodando productos En los estantes de uno de esos enormes supermercados yanquis Jódete No, no, no Te quedará muy bien un uniforme Una tarjeta con tu nombre Y tal vez un delantal elegante No me involucres en tus fantasías, Clara Bienvenidos a mi casa Mis guerrilleras favoritas Extrañada, Miss Hoy celebraremos Lo siento, jefa ¿Qué pasa? Julio no se reportó Oh Vaya Le han capturado Libertad acabará con los verdaderos yaranos ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Puta! Mijo La diferencia entre un verdadero yarano Y uno falso Puede ser difícil de ver Pero Está ahí Un verdadero yarano Entiende que la lealtad Al país Es la clave para sobrevivir No la justicia Ni el amor Ni siquiera la familia Es la lealtad A una visión Mucho más grande Come mierda Los falsos yaranos adoran ser parias Son adictos a sus perversiones egoístas Al caos Y mentiras Como perros salvajes Pero los perros Se doman Para servir al paraíso Y si un perro Se rehúsa a hacerlo Como Julio Clara García O Libertad Entonces Debemos matarlos Papá Ya entendí el punto Anda Mata a Julio Es un paso difícil Rumbo al paraíso Mi hijo Entiendo Pero cuando logres Nuestra visión Te prometo Que no habrá Más pasos Yo puedo Bien Bien Disfruta el espectáculo Es mejor que le pegue un tiro Desde luego Sí El chico no puede hacerlo Claro Normal Regla número 20 Es que cuando eres un guerrillero Siempre serás un guerrillero ¿No? Sí Claro Julio se reportó Prueba de muerte Se reunió con tu amiga Lita En el más allá Cumplo mis promesas Dani Querías un bote Lo tienes Es una hermosa porquería Que te llevará A una isla yanqui Una con gordas desnudas ¿Me dejarán ir así Sin más? Mentirosos Pudiste vendernos Hace tiempo Mi mejor guerrillera No te prometeré la victoria Ni que sobrevivirás Pero puedo prometerte esto ¿Habéis visto el nombre del barco? Mojón flotador Buenísimo ¿No se le funciona? A veces Mojón flotador Buenísimo Ni pinga Apuesto a que este bote Se hundirá medio camino Si a Miami Sí, ¿verdad? Diario Isla Santuario Bendiciones de la triada Devuelve las reliquias Pero no te dice ¿Dónde están, no? Si en ningún momento Te indican Dónde están las reliquias ¿Verdad? Nivel 3 No, ya Bien Vale Los traficantes de armas De Juan Tienen nuevas armas Y tal Exploradora Unidades más fuertes Por toda Yara Madre mía Qué bien Qué cojonudo Está aumentado de nivel Sí Ok O sea Esto es enorme Es enorme Yo creo que es el sitio Más lógico ¿No? Ah Reliquia de la triada Sí que te lo indican Sí Ahí están las tres reliquias O sea Que sí que te lo indican Ah Vale, 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 vale Diario Vale Tira santuario La con Juan Todo completado Vale Ok Pues esta sería la siguiente Luego en arsenal Aquí tenemos nuevas armas Y tal De momento me gustaría Un rifle francotirador Más potente Más potente todavía Ah, para cambiar El equipamiento ¿No? Vas cambiando el equipamiento Seguro que te interese Poder tener ahí Y luego otra cosa Que había visto Es que por ejemplo Si metes todas Del mismo tipo Vale, para las muñecas Eh De municiones Para los pies Y para tal Te dará algún tipo De beneficio Metiéndole todo junto Y todo eso ahí Ok O sea ¿Qué pasa? Que no podemos coger el bote E irse Ok Usar asiento del conductor ¿No podríamos ir? Nos podríamos ir tal cual Si, venga Bueno, yo no tengo más tiempo Vale Hoy ya no tengo más tiempo De acuerdo Vamos a comprobar El próximo día Si podemos irnos Con el bote Tal cual Podemos largarnos A Miami O seguimos siendo Una guerrillera Y todo esto No sé Porque todos los Far Cry Tienen como un final Secreto ¿No? Me habéis indicado Algo por ahí Y no sé si Se irá cogiendo el barco Y al final Te vas a Miami Directamente Puede ser posible Pues nada Ya sabéis Si os ha gustado Hay un buen like Si no estáis Suscritos al canal Suscribiros Activando la campanita Para que nos lleguen Todas las notificaciones Me está encantando Este juego Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego